No deberías usar brackets si cometes estos errores Primero, no cambiar tu cepillo dental Al tener brackets tu cepillo se deteriora mucho más rápido Y se van a ver abiertos Y al estar así las cerdas ya no están limpiando Solo te están lastimando Por lo menos debes cambiarlo una vez al mes Segundo, no usar cepillitos pequeños te hará un mal aliento Debes utilizar cepillitos interdentales Esto van a limpiar alrededor de los brackets y entre los dientes Como ves, estos aditamentos al estar en tus dientes El alimento no va a salir Si solo usas cepillo y pasta Este cepillito pequeño lo pasas por todos los dientes Y verás que si saca restos de alimentos Tercero, y mi mejor secreto va aquí No uses agua para enjuagarte Usa mejor tu enjuague dental 3 veces al día Y claro, úsalo puro, no lo mezcles con agua Siempre tus dientecitos y los brackets van a estar limpios Si te enjuagas, como te digo Y todos los restos de comida saldrán expulsados Y lo mejor es que te dejará un aliento agradable y rico Si no me crees, mira como están mis dientes y mis brackets Se ven limpios, ¿cierto? Coméntame si me veo bien con mis brackets, chimuelito Por eso...